Muchas gracias compañeros en estudios. César Castellanos, presidente del sindicato del SANAA, nos acompaña esta mañana y es que iniciamos un nuevo año, el dos mil veinte, sin embargo, ya hay malas noticias, principalmente para los empleados del SANAA. Presta usted mucha atención en este informe especial, y es que de manera extraoficial se ha dado a conocer que al menos trescientos empleados estarían siendo despedidos el día de mañana. Muy buenos días, César. Buenos días, licenciada. Manifestarle de que es una suma preocupación por parte de la organización sindical y por todo el personal que elabora en nuestra institución, porque extraoficialmente se nos ha mencionado de que ya tienen listos trescientos sobres de despido. El problema es que estos trescientos sobres de despido que tienen planificados hacerselo llegar a los compañeros el día de mañana, no sabemos qué es lo que están utilizando, si hacen forma de algún recorte de personal, o si es que ya le están entrando a lo que es el proceso de municipalización en la entrega del sistema a la alcaldía municipal del distrito central. Es decir, que la nueva gerenta no se ha pronunciado al respecto, no han ustedes tenido reunión alguna con ella, y sabe usted entonces si ya les dieron el reajuste salarial. No, es que también nosotros, nuestro contrato colectivo manifiesta de que en los meses de octubre y noviembre íbamos a entrar a negociar el aumento salarial que iba a ser efectivo a partir del primero de enero. Solo tuvimos una reunión con ellos, seguidamente de ahí no nos hemos vuelto a reunir con ellos porque le huyen en este sentido, y más bien con lo que nos salen es con que ya están preparando unos cálculos de las prestaciones laborales de estos 300 compañeros, y a lo que hemos logrado nosotros tener información es que los cálculos de prestaciones laborales de estos 300 compañeros los están haciendo con un desfase de un 35%, o sea, la empresa solo le está reconociendo el 65% de prestaciones laborales, van a despedir estos compañeros, pretenden hacer esa acción, desafortunadamente este es el comienzo de un año, y lo pretenden hacer así de esa forma, violentando nuestra contratación colectiva, violentando la ley marco del sector agua potable y saneamiento, y es por ello que nosotros en este momento también le hacemos un llamado a los organismos internacionales de crédito, porque ellos fueron los facilitadores para el préstamo que le hicieron al Estado de Honduras, que fue aprobado aproximadamente hace 20 días en el Congreso Nacional la cantidad de 55 millones de dólares en concepto de pago de prestaciones laborales a los trabajadores, para que ellos manden algún observador por parte de los organismos internacionales y que se den cuenta que lo que están pretendiendo hacer es violentar los beneficios de los trabajadores del SANA. ¿Qué áreas son las que estarían afectadas? Es decir, ¿qué tipo de empleado de qué área estarían siendo despedidos el día de mañana? El conocimiento que tenemos es que son del departamento de comercial, de barrios en desarrollo, agua blog y financiero, de estos cuatro departamentos que son los que generan los ingresos para la institución del SANA. Muchas gracias, César Castellanos. Malas noticias para al menos 300 empleados, quienes no están de acuerdo tampoco con el cálculo que se les ha proporcionado el día de mañana, pues vamos a estar pendientes y vamos a darle seguimiento a esta noticia junto a Cristian Herrera. Compañeros, regresamos con ustedes a los estudios. Buen día.